Voy a ver a Dante, che, porque si veo el verde de acá, el verde, y ha dejado algo, sabá, que nos deja enseñanza, sabá. Sí, 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 algo a ver. Viene a los martes y deja enseñanza. Sí, señor. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos. Hoy tenés razón, traje mucho verde, Lagarto. Mucho verde, pero mucho verde de hierbas en este caso, porque tenemos perejil, tomillo, un poco de cibulet y puerro. Bueno, digamos, ingredientes con lo que vamos a preparar hoy, corvina. Corvina. Exactamente, la corvina, que es un pescado, acá están los filetes, ya están limpios estos filetes de corvina, mirá qué lindos que están, preciosos. Unos filetes realmente espectaculares de corvina, que los vamos a marinar un momento, rápidamente, con una mezcla que vamos a hacer con las hierbas que hemos traído, y lo vamos a acompañar con papas y puerros. Ah, qué lindo, che, esto es corvina, me dijiste. Exactamente, esto es corvina, ¿eh? Qué lindo pescado, ¿no? Es delicioso, casi siempre se consigue fresco. Ajá. Se consigue, por lo general, fresco, a buen precio, así que es casi siempre una buena opción, ¿eh? ¿Esto viene de aguas argentinas? Sí, 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 hay de mar y de río. Y de río. Pero de río es un poco más difícil conseguir que la de mar, ¿eh? Ah, está bien. Así es. ¿La de río es más difícil que la de mar? Sí, no se comercializa tanto. Ah, ah, ah. Ah, claro. Si uno va a pescar, la puede llegar a pescar. Pero no se comercializa como el sábalo, la boga, el dorado, el surubí y otro tipo de pescados, por ejemplo, que generalmente se venden en la pescadería. Bueno, ¿y con estos ingredientes solo vamos a hacer? Con estos ingredientes, un toque de aceite, sal y pimienta, vamos a hacer el plato de hoy. Realmente simple, ¿eh? ¿Esto va en olla? ¿Qué río la olla ahí? Vamos a cocinar en la olla, vamos a calentar agua con sal y acá vamos a cocinar primero las papas y los puerros y después lo vamos a terminar en una sartén. Al pescado lo vamos a, como te decía, adobar un poquito con estas hierbas que trajimos y después lo cocinamos también en una sartén, ¿eh? Está muy bien, che. Bueno, Bárbaro, ¿tenés el precio de esto más o menos? Vamos a ver. ¿Cuándo nos puede salir? Ah, no tenemos, perdón, perdón, no tenemos el precio hoy, perdón, perdón. Perdón, pero esto no es caro. Es una receta relativamente económica, inclusive la corvina ustedes la pueden cambiar por cualquier filete de pescado que consigan a buen precio en la pescadería, en el supermercado de su zona, ¿eh? Muchas veces en el supermercado tienen algunos filetes que están a buen precio pero no están tan frescos. También puede pasar en la pescadería. O sea, traten de equilibrar, si lo ven fresco y a un precio tal vez un poquito más alto que otro que aparentemente no está tan fresco, prefieren el que está más fresco. Claro. Siempre es lo ideal, ¿eh? Siempre es lo ideal. Bueno, Dante, vengo en un ratito. ¿Cómo no? Que no se te escape el pescadillo. No se va a escapar. Bien. Te lo prometo. Está Fabio listo allá, en un ratito tenemos toda la actualidad del mundo del espectáculo, ¿eh? Lo vino afiladísimo. Está estudiando, está estudiando, tiene mucha información. Sí, 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 yo lo vi. Tiene mucha, mucha, mucha información. Lo vi, estaba muy afilado, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, en un ratito Fabio la mole mole, así que aquellos que quieren tener información de primera mano... Del espectáculo. Exactamente. Bueno, te cuento, Lagarto, mirá, ya corté las papas en rodajas y las estoy cocinando en agua salada. Bien. Nada más. Acá mismo vamos a agregar los puerros que ya están lavados para que se vayan cocinando también un poco en agua salada. Esto es bueno hacerlo porque los puerros tienen un sabor bastante intenso y quedan un poco fibrosos si no los cocinamos un poquito antes en agua. Está bien. Después vamos a terminar ambas verduras, las papas y los puerros, salteándolos en una sartén rápidamente. ¿El puerro es más parecido al verdeo o al apio? Es una buena pregunta. En realidad tiene un sabor totalmente diferente al verdeo. Recuerda al verdeo, podríamos decir, porque tiene esa intensidad. En realidad el puerro se conoce también como ajo, ajo porro. Ajo porro. Por eso de ahí vienen, digamos, esos aromas y esos sabores similares a la cebolla de verdeo o al ajo, podríamos decir. Pero a su vez tiene también ese amargo que le aporta la clorofila. Claro. Sí, tiene un sabor similar al ajo, un poco más suave y yo le encuentro aromas y sabores también amargos. Que le dan un sabor particular, por supuesto. Por eso los cocinamos un poco y de esta manera después van a quedar mucho más sabrosos. Está muy bien, muy bien. Por otro lado, dejamos ahí los vegetales entonces que se cocinen un momento. Tengo en este bowl profundo hojas de tomillo. El tomillo que es similar al orégano pero con hojitas más chiquitas y tiene un aroma un poco terroso, realmente muy agradable. Vamos a agregar ahora perejil picado. Muy bien, mirá que verde, lindo. Sí, bien verde y bien sabroso además lagarto. Vamos a agregar también cibulet o verdeo directamente. Claro. Un poco de ajo. Vamos a poner también un poco de ralladura de limón. Ahí está, vamos a rallar un poquito el limón. Estos ralladores son sensacionales porque mirá, uno puede rallar de esta manera y la ralladura va quedando en la parte interna del rallador y después lo damos vuelta y cae todo dentro del bowl. Realmente son preciosos por eso. Me voy a comprar uno de esos cuando pueda. No, no lo dudes. Son sensacionales. Si bien termine de pagar madera, me meto en el rallador. Ah, estás todavía con eso, pero lo hiciste en muchas cuotas. Pero bueno. Bueno, vamos a agregar un poco de aceite ahora. Ahora, si tienen aceite de oliva mejor, así vamos preparando este adobo, marinada que vamos a hacer para nuestro plato. ¿Hay diferencias entre el adobo y la marinada? ¿Sabías lagarto? No, eso no lo sé. Claro. Pero generalmente los adobos son picantes y participan de la cocción. Y las marinadas... Ah, son los de la parte previa, digamos. Claro. Están en la parte previa y no suelen ir a la cocción. Hay que sacarlo para la cocción. Exactamente, exactamente. Nosotros en este caso, ¿qué vamos a hacer? No es picante esta preparación que estamos haciendo y a su vez va a participar también de la cocción porque cuando cortemos, como lo vamos a hacer ahora, estos filetes de la corvina, que ya están a punto, los vamos a pasar por estas hierbas y los vamos a dejar unos momentos marinándose. ¿Sí? Una media hora, unos 15 minutos, el tiempo que ustedes tengan. La heladera siempre. En la heladera, por supuesto. Pero, ¿qué va a pasar? Esto va a ir y va a participar de la cocción. Sin embargo, no es picante, así que podríamos decir que estamos entre un adobo y una marinada. Ahí está. Lo vamos a, entonces, a cubrir bien a nuestros filetes con estas hierbas que hemos cortado y preparado recién para que de esa manera queden bien, bien sabrosos. Te hago una pregunta. ¿Cuando cocinemos un pescado, no se va a quemar el ajo? Lo vamos a cocinar del lado de la piel hasta que esté casi listo. Cuando falte nada más que unos segundos para que el pescado esté ya a punto, lo damos vuelta un segundito como para que se dore rápido y ya los retiramos. No alcanza a quemarse. Exactamente. De esa manera vamos a evitar que las hierbas se quemen. Es excelente tu pregunta, lagarto. Porque se van a quemar un poquito si no tenemos la precaución. Fijate, yo tengo la ventaja de que tenemos piel de este lado. Entonces vamos a comenzar cocinando del lado de la piel. Cuando está listo lo damos vuelta un segundito y ya los sacamos. Y de esa manera evitamos que se nos quemen las hierbas que estamos utilizando y que le den muy buen sabor a nuestro pescado. Así que aprovecho y ahora lo dejamos de nuevo acá a todos juntos. Que se queden ahí marinándose unos minutos y en el próximo paso cocinamos nuestro pescadito. Vengo en un ratito. ¿Cómo estamos con el pescadito? Mirá, está el pescado marinado, las papas y los puerros que ya habíamos cocinado en agua salada. Lo único que vamos a hacer es darle un toque de sartén ahora para terminar de dejarlos a punto. Lo que hacemos es con un poco de aceite colocamos sobre la sartén, vamos a distribuir un poquito el aceite y vamos a agregar acá los vegetales para que se vayan dorando y tomando buen sabor. Uy, la papa queda riquísima. Sí, recordemos que ya está salado esto, así que tengan la precaución de no agregar exceso de sal. Ahí está, vamos agregando entonces las papas, también algunos puerros y los vamos a dejar acá que se vayan dorando, como te decía, que eso va a incrementar su sabor y de paso aprovechamos para llevarlo caliente a la mesa, lagarto. Ahí está, voy a poner primero esas papas, después las termino de cocinar al resto. Movemos un poquito, no se están pegando, está todo de primera. En la otra sartén agregamos también un poquito de aceite y lo que hacemos acá en esta es ir cocinando el pescado, lagarto. Vamos a ver, esta sartén puede estar un poquito fría todavía, pero lo vamos a poner de todas maneras para que se vaya cocinando despacito. Del lado del cuero. Exactamente, ponemos acá entonces del lado de la piel y una vez que esto ya esté casi listo, cuando empecemos a ver que se empieza a poner blanco más de la mitad ya del filete que agregamos, ahí lo damos vuelta. Para que el último toque se lo demos, digamos, del lado donde tiene las hierbas y que no se nos vayan a quemar. Y esto es facilísimo. Facilísimo de hacer, en un momento ya presentamos el plato y va a estar exquisito. Bueno, vengo en un ratito. ¿Listo el platito, Dante? Terminada la receta, deliciosa y linda además, ¿eh? Bueno, mira, ponemos la recetita rapidito en el aire para hacer este pescadito en casa. Bueno, vamos a necesitar entonces un kilo de filetes de pescado, 300 gramos de papa, sal, pimienta, perejil, cibulé, tomillo, ralladura de limón, todo a gusto y aceite en cantidad necesaria. También vamos a necesitar, para los puernos, necesitamos cuatro puernos, aceite de oliva en cantidad necesaria, media taza de caldo, media vino blanco, sal y pimienta a gusto. Y con eso está listo. Y con eso está terminado. Está listo, está barro.